Para fejar los años Para beber el sol Le pedirá al castaño Pétalos de tu voz Serás feliz así Seré feliz Fue en el mar tu sombra Nada con qué grosor Cuando la sal te entombra Líquida es la canción Puedes vivir en mí Puedes venir ¿Por qué guardamos tanto detrás de un cristal? ¿Por qué esperar? ¿Por qué perdemos tanto? Pensar y pensar Como al pasar los días Como que nadie ve Como al pasar la vida Cuando te extrañaré Cosa tu corazón 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 Cosa tu corazón